¿Qué es lo último de lo último en el caso Calamar? El PLD, el comité político del PLD se reunió ayer a puertas cerradas, pero se supo la información pública y la ordenanza del partido es que se van a tirar las calles a hacer protestas. Y reclamo. Y reclamo. Y ayer de una vez, ¿qué pasó en el Palacio? El Palacio de Ciudad Nueva. Se lanzó una turba de PLDistas con banderas de todo que hasta rompieron el cristal de la puerta delantera. Y tuvo la policía que intervenir. Lamentablemente, hubo heridos, hubo diputados heridos. Pero eso da vergüenza, señores. Entonces la gente tiene la cachaza y la cara dura, como decía Leonel, de defender los corruptos y defender la gente que nos ha robado todo. Así mismo. Así estamos nosotros, por un maldito cheque y por una maldita. No tenemos vergüenza. Y reapareció, tenía dos o tres días perdidito, de hombre Jaime David, reclamando de que los peleadistas no hacemos eso, como que no protestan así. Pero adivina cómo él protestó, tirándole una botella de agua a otro en tres cascos. ¡No hacemos eso! No se le reclamó a un PLDista, claro. Predícame con el ejemplo. Entonces, está aquí ya, por el desorden que... Claro. El Imariotti nada más habla para hablar disparate, que es el secretario general del PLD. Pero, dentro del caso Calamar, entonces, la operación Calamar... No, dicen que Gonzalo dice que él está preso injustamente. Injustamente. Y él mismo, hay una prueba donde él mismo pide más dinero para la campaña, que se le estaba terminando, y donde ordenaban a un ingeniero que tenía más de 90 obras de la OISO, entregarle 500 millones. Oye, ¿cómo fue? Entréganos 200... Él dijo, no, yo le puedo dar 200 millones. No, entrega 500 millones y te haremos el pago de las 90 obras que te debemos. Ahora, ¿y tú crees que...? Oye, ¿cómo fue? Cuando él daba los 500 millones, entonces, que cuando le hacen el pago de las 90 obras que le debían, era directamente para la campaña. Y Gonzalo dijo, se me acaban los cuatro, busquen más dinero. Ahí fue que a él le dije, búsquen los cuatro donde quiera que estén. Ahora, ¿y tú crees que...? Deforme como sea, búsquenlo. Y eso fue público. ¡Fue público! ¿Y tú crees que ese caro de loco tenga la capacidad de hacer todo lo que le acusan? Es que él no estaba solo. ¡Era un títer! Había una mente maestra de lo de ellos. Supuestamente, Donald Guerrero era quien hacía los movimientos de las fichas. ¡Era el tesorero! De hecho, oigan bien, de hecho, el propietario de Banca La Suerte tenía que entregar un millón de pesos mensuales y no le decían, pues el Ministerio de Hacienda te va a hacer a las bancas. Extorsionando. Y los que estaban encargados de casinos y juegos de azar, le daban un mensaje a los casinos que tenían que entregarle dinero. O sea, el dueño de Banca La Suerte tuvo que entregar 40 pagos de un millón de pesos. Y déjame... Y no le cerraba la banca. 40 millones de pesos. Exactamente. Oye, ¿cómo es? Déjame refrescar ahí. Están acusados o siendo acusados por desfalco en contra del Estado Dominicano, superando los 17 mil millones de pesos. No son 17 millones, como la gente, 17 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué opina el público, nuestros tuteros, en relación a estos apesamientos? ¿Entiende usted que está bien? ¿Es injusto, como dice Gonzalo? ¿O esto es asunto político? ¿Persecución política? Sí, 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 sí. Hablando con la verdad. Imparcial. Desde su razonamiento, obviamente, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Jorge. Hey. Yo no soy mucho de política, pero en realidad a mí lo que me preocupa es la salud mental de loquitos de los chistes. ¿De quién? La que la salud mental de loquitos de los chistes. Ay, tú ya fuiste. ¡Hola! Bueno, dame decirle algo ahí. Dame, espérate ahorita. ¡Hola! Hola. Sí, buenos días. ¡Hey! Sí, miren. Esa pendejada de queja a asuntos políticos. Claro que va a ser político con quejas políticos que le están cayendo arriba. Obvio. Y eso de tener consideración y vaina con esa gente. Esa gente se robaron medio país. Eso así. Y el PLD ya, el pueblo tiene que tirar. Sí, como ellos, el pueblo tiene que ir hacia ahora para que le haga justicia. O sea, que de verdad lo tranquen, de verdad. ¡Es! Que no, eso no sea como un show. Que si ellos se tiran a las calles, que se lance el pueblo, entonces decirle no. Apréselo a todos y que se haga justicia con ellos, entonces. Vamos de parte y parte. Y Angel Locor dijo que está enfermo, de diabetes, de todo. De todo. Hay que tener en cuenta algo. El dominicano cuando roba no le gusta que le digan a dron. Sí. Lo mandé ahí, señores. Pero oigan, oigan las propias palabras. Él mismo. Danilo Medina que había dicho esto, me parece, en el 2014, por ahí, 2015, 2015, cuando lo entrevistó. Lo entrevistó Yagna Tabare, creo, me parece. Dale. Dale ahí. ¿Cuál corrupción? Dale ahí. Dale. ¿No quiere que le digan que era dron? Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no permite que esta cosa ocurra. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsa en el seno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a que haga así, entonces tenemos una conducta de honestidad. En Noruega no aceptan que se corrompa y aquí tú metiste a tu familia a la corrupción. Eh, tú, mi hijo. Lo contrario, eso es. Primero que nada, haciendo lo que se llama nepotismo. Que es cuando tú tienes a tu familia trabajando en el Estado, todos los puestos, o sea, todas sus hermanas y sus hermanos también. El primer violador de todo fuiste tú. Pero perdona, no, 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 en palabra de él, él no sabía que sus hermanos estaban metidos. Buenos días. Cuatro rusión. Hola, buenas. Hola. Saludo. Ay, Dios mío. Es que hubiese pasado con nuestro país si Gonzalo hubiera ganado la presidencia. ¿Qué hubiese pasado? Eso le respondía a la gente que me decía, no, no, nada, yo, con Gonzalo si estuviéramos bien. Ay, Dios mío. Con ese robo que había en este país. Pero entonces hay algo que causa la desconfianza del pueblo dominicano, porque en los casos anteriores, ahí también estábamos como estamos ahora. Ahora sí, ahora sí, ¿qué va a pasar? Ya toda esa gente están prácticamente en su casa cumpliendo sus medidas, pero están en su casa. No, no, no. No, 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 no. No, no, capo. ¿Y el dinero? No, no, capo. Capo, se ha recuperado miles de millones de pesos. Y no es prueba a mí que se ha recuperado. Oigan. Ah, pero vea, capo, tú te lo... Pero ellos han dicho, mira, que devolvió 500 millones fulanos. que recuperaron dos mil millones fulano pero donde se ve eso donde se reflexiona eso o sea donde se refleja eso perdón ellos pueden decir alegar ahora quien me comprueba que yo cogí ese dinero pero ajá pero yo estoy hablando con un ciudadano pero la prisión ha sido la condena que esa domiciliaria demostró que sí que ellos cogieron buenos días buenos días parte de la cabina buenos días hola vaya como estas estamos bien gracias a Dios y ustedes bien muy bien ¿saben cómo le dicen ustedes? ¿cómo? lo alegra corazones ay que lindo ay gracias mi amor gracias ay muchas gracias si si y que opinión le merece este caso que está haciendo el gobierno de Luis Abinader en contra de la corrupción en general a tú el que cogió algo amor eso es más política que otra cosa ¿entiende usted? ¿por qué? si es por lo porque ven que es una sombra ¿por qué no hablaron de eso antes y hablan ahora que se está acechando la campaña? doña una pregunta la tengo yo a usted ¿cuántas operaciones usted ha visto de dos años para acá? ¿cuántas? ¿cuántos operativos de corrupción usted ha visto? mi amor no importa cuánto dígame pulpo medusa todo eso ¿es por parte? no no es que por parte chivato ajá tú sabes qué es lo que no yo no sé que lo que tú sabes chivato tú sabes tú sabes tú eres más informado lees lo que pasa es tú sabes tú eres informado tú lees tú estás actualizado ella sabe que tú sabes doña eso es un argumento vacío ay ay que tú sabes ¿qué respuesta es esa? buenos días oye una pregunta si los que ya están presos ¿verdad? ya han dado su declaración y dicen que el primer manatario fue quien dio la orden se supone que ellos están dando su declaración ¿verdad que sí? sí entonces ¿de qué político tú me estás hablando? no es y no es político es una política ya ellos admitieron que cometieron el hecho y quién lo mandó eso no es político la gente que deje su llenaría ahora otra cosa si es político la persecución por el asunto de la justicia independiente sí en este gobierno que es el PRM le toca al gobierno hacer su trabajo al PLD que vaya a preparar sus argumentos exacto porque algún día gana ¿verdad? y hoy lo que te voy a decir esto va es todo profundo tú no lo vas a entender tan fácil si el PLD es inteligente eso que pasó el sábado le beneficia más al PLD que al PRM mira muchachos ¿por qué? ¿sabes por qué? porque van a forzar una alianza que la tenían distante con León de Fernández pero al revés al revés oye la posibilidad que podía haber de alianza de PLD y fuese el pueblo León va a cogerse en gancho y se va a alejar con ellos que estaban causados de corrupción es al revés el PLD ahora está vajiao y señores déjame decirle algo con la llamada de la señora siempre afirmo mi teoría de decir que todo el tiempo se ha dicho lo favorito de los gobiernos es tener ciudadanos ignorantes ciudadanos replicadores de ideas ajenas ciudadanos de Radio Vemba de Radio Vemba tú me dices yo escuché y lo replico más para adelante señores edúquense pregunten lean investiguen dice Metro aquí que a él no le importa en off lo dijo que a él no le afecta eso que se roben todo son tus impuestos pero Metro es tu dinero pero Metro tú sabes que cuando cuándo espérate bien dimos con lo que cayeron presos bajan la carácter familiar pero tú por eso espérate todavía no pero espérate tú sabes que la carácter que la carácter familiar precisamente está a cara aquí en este país precisamente por eso porque han tenido que buscar préstamos recursos para que se lo han cogido esa gente además la inflación es mundial tú me dijiste a mí que por qué no bajas la gasolina te digo por qué porque el dinero que el PLD utilizaba para congelar los combustibles en pandemia ahora lo estamos pagando velo ahí ahora ellos cubrieron todo ese dinero lo estamos pagando ahora Soto no yo no hablo yo soy de Gonzalo yo me enivo me enivo en mi declaración o sea que tú estás de acuerdo con la corrupción tú recibías el cheque yo recibí un cheque del PLD pero no estoy de acuerdo con lo que te roben y están bien presos o sea ya pero tú ponte de acuerdo está bien ni me lo entras ni me lo saques o sea de acuerdo buenos días hola mano bueno como dijo la joven el gobierno le encantaría tener más personas que no ganas realmente estamos viviendo algo que nunca nosotros pensábamos que íbamos a poder ver estamos viviendo una una dura hora de honestidad y de y de cumplimiento de leyes que no lo creemos aún y eso no va a pasar factura tenemos que apoyar olvídense del partido que está en gobierno tenemos que apoyar el ministerio público la justicia que se cumplan las leyes que todo el mundo pague por hechos y aprovecho para hacer un llamado a las autoridades de la VGC se acumula más multa por semáforo en rojo por manejo temerario por manejo de tomar vías contrarias se acumula más multa así que detallándola tras motores por casco si se ponen para eso todo el mundo se ve en rojo aquí todo el mundo se ve en rojo aquí y los motoristas yo no he visto he visto muy pocos motoristas que esperan el cambio del semáforo toditos se cruzan mi amor la misma policía quedamos juntos y preguntamos y donde está el casco y se fue en rojo le tengo llamado a mi presidente Luis Abinader la justicia la denominaron independiente pero no le bajan el presupuesto como se lo bajaron al contrario súbale el presupuesto para que el ministerio público pueda hacer expedientes llenos expedientes que trabajen contentos que trabajan bien el presupuesto que trabajan bien de bocillo trabajan contentos no le bajan el presupuesto los cuartos que le quiten a esos corruptos que se los den al ministerio público llegan cantando a la varea a la varea a las oficinas a tu cual que está tu opinión bueno mi opinión yo creo que el caballero que llamó anteriormente me voy a me voy a agarrar de ahí sí yo creo que es algo que nunca se ha visto en el país de la nuestra nuestra república dominicana y siempre se ha pedido no siempre se ha pedido siempre se hacían acuerdos tras tras bambalina dicen exactamente porque como tú como Hipólito que Hipólito como expresidente de la república Hipólito sigue hablando caballero una segunda en contra espérate como que un expresidente de la república va a decir que no está de acuerdo con eso entonces usted cómplice también tú sabes por qué tú sabes por qué no está de acuerdo porque el día que investiga su gestión también va a precio exacto porque tiene cola que le pise claro que sí no no todos espérate él con Pepe Goico ajá tú te acuerdas Pepe Goico la gran sombra y Mickey López lo ve también todos no chivato todos no eso que se fueron del PLD que ahora pertenecen a otro partido eso no tienen cola que le pise ya porque se fueron por el PLD espérate espérate si tú y yo nos casamos lo que yo hice antes tú y yo casamos no nos toquen el patrimonio es lo que nos toquen ahora embute embute no estamos en matrimonio si yo fui corrupto con el PLD y me cambio mañana el PRM ya tú no eres corrupto si pero no con el PRM no importa fue con el PRM chivato chivato permiso permiso ya no te van a juzgar por eso si pero yo no hice lo que hice con el PRM sino con el PLD pero si es lo corrupto el ladrón pavo atrás ni tú pavo atrás pavo atrás usted ajá entonces una mujer cuernúa porque se casa con un nuevo tipo ya es serio y no puede redimirse ajá no puede redimirse y eso fue lo que pegó pero ya y eso fue lo que pegó señor pero ven acá la consecuencia fue la separación silencio buenos días hola hola no es que son ignorantes lo que pasa es que hay muchas personas que piensan de una forma y otro de otra ajá para mí ajá para mí este caso lo hicieron porque como en la tarde comenzaron las emisoras la noticia televisiva está hablando de combustible que no lo bajaron que si el petróleo está por debajo de 70 hace más dos semanas y no han hecho nada vinieron igual que han hecho todo las otras veces cuando el pueblo está por rebotearse con lo mal que están haciendo cada político en este país ¿cuándo fue eso hermano que la televisión te va a dar ¿cuándo fue eso? ¿cuándo se te va a conocer este caso? el viernes y yo estoy de acuerdo con el metro el metro por eso porque por eso ellos están haciendo eso bien hermano gracias esa es su opinión su opinión la respetada y déjame decirte algo para que me entiendan todos vamos a caminar todos por el mismo sendero decir que una persona es ignorante no es ofensivo la ignorancia no es carecer de conocimiento señor la ignorancia es yo ignoro la cirugía plástica exactamente espérate ¿qué es la ignorancia? el desconocimiento cuando usted le diga que usted es ignorante en alguna materia no se ofenda de cualquier tema es todo el mundo en cualquier rama puede ser ignorante cállate ignorante entonces si usted no conoce bien de lo que se está hablando de por qué están siendo juzgados de que ese dinero se lo robaron en unas gestiones pasadas y ahora estamos pagando todos no puede sentirse mal bueno ya en conclusión porque como nosotros le damos pinceladas de las cosas que están calientes rodando en las redes aquí los hijos de tuta no somos un programa político pero tampoco estamos ajeno a la realidad del país a los problemas sociales de nuestra de nuestra querida República Dominicana y tenemos que unirnos y tenemos que aplaudir la cosa bien hecha si usted robó si se comprueba porque yo supongo que el Ministerio Público tiene pruebas de que si se atrevieron a hacer estos allanamientos es porque ya cuando usted dice que la como es que que la puerca es prieta porque tiene los pelos agajados de la mano yo supongo que es que tienen ya pruebas suficientes y luego de que Pagán cantó y todo eso es que han venido estos nuevos allanamientos exactamente es que el asunto no es el entramado el entramado se ha ido descubriendo es el nuevo relajo eso es el paso no se desespera porque tú estás empezando ahora y y y contradiciendo un poco al chivato no estoy de acuerdo en que si usted fue corrupto en el PLD lo reciban con brazos abiertos en el PRM porque eso es recibir un ladrón en su casa es que usted no ha comprado espérate 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 chivato yo te escuché ahorita déjame hablar mi amor pero tú me vas a dar copia ahora no, 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 no yo dije déjame hablar mi amor que yo te escuché ahorita tu versión estoy diciendo lo que yo estoy diciendo está bien está bien entonces eso nunca debe ser o sea usted conoce que un policía es corrupto no lo cambia de cuartel no lo recibe no, ahora vamos a recibir a la guardia es un maldito corrupto si fue corrupto con otro partido es una persona que no cabe en la fila de este partido que se supone que es un partido que está alineadito que está bajo los preceptos de la ley y todo eso está rompiendo con las rachas de la corrupción exactamente y lo que se está mencionando de este partido también esperamos como sonó el caso de educación han sonado varios casos de este PRM que también lo llevan a la justicia para que sea una justicia de equidad y verdaderamente independiente es cuanto he dicho y vamos a hablar de los auspiciadores Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado con las rachas